gente como están muy buenas en esta oportunidad vengo a regalarlos el office setup 2022 totalmente gratis totalmente free para que ustedes puedan instalarlo de una manera libre sin pagar nada sin gastar ninguna comisión sin suscribirse a ningún lugar acá los dejo el link para que ustedes puedan descargarlo directamente una vez que lo descarga lo ejecutan como administrador y ya van a tener toda la versión del 2022 que por cierto es totalmente gratis que yo marco antonio especialmente los regalo a ustedes por seguir el canal ser fieles y bueno los que aún están viendo el vídeo por favor denlo like suscríbanse y si pueden compartan muchísimas gracias y más adelante se van a venir muchísimos más regalos con respecto al office y más cosas muchas gracias y chao y Gracias.